El Banco de Créditos y Servicios Bandec en Granma incrementa sus prestaciones a partir de la instalación de seis cajeros automáticos en las ciudades de Bayamo y Manzanillo. Clientes extranjeros con tarjetas de crédito internacionales o cubanos que posean las de débito emitidas por Fincimex, así como colaboradores y aquellas personas con cuentas de ahorro asociadas a tarjetas, pueden utilizar estos equipos que permiten agilizar las operaciones monetarias. Más adelante se está implementando la opción de que los jubilados puedan cobrar su tarjeta. Le da la posibilidad de que ellos no tengan que pasarse tanto tiempo en una sucursal para poder adquirir su chequera, además que el horario que prestará el cajero es un horario abierto. Según los especialistas se trata de un servicio seguro y eficiente que permite también efectuar transferencias hacia otra cuenta y tarjeta de igual moneda emitida por el mismo banco. Estos equipos posibilitan además la consulta de saldo, recibir transferencias desde el exterior en pesos convertibles o dólares para cuentas en esas monedas y otros beneficios. Cambio de cadeca, tenemos también que puede solicitar el pago de diferentes servicios como agua, electricidad, teléfono. El cajero automático permite cambiar la clave para mayor seguridad y obtener comprobante del último pago de teléfono o las 10 operaciones más recientes. Cada cliente debe conocer los mecanismos que los hacen más seguros. Solamente puedes extraer 3.000 pesos en CUP y 1.000 pesos en CUC. Hay cajeros que la denominación de billete es determinada, que tú no lo puedes sacar como quiere el cliente, sino es según la descripción que te da el cajero. Aunque ni la cantidad de cajeros automáticos instalados en Gran Manila y la emisión de tarjetas satisface las necesidades de la población del territorio, bien podría considerarse un avance en los servicios bancarios. Resta que las entidades responsables garanticen el adecuado funcionamiento de los equipos y que los clientes conozcan y aprovechen las garantías de su uso. Daimara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.